Se concreta y se confirma lo que ya se venía diciendo, mis queridos amigos. El señor Dahic ha dicho con claridad que será el principal asesor de Novoa. Ahí empiezan ya a romperse cosas, ¿no? Vea, hemos dicho con claridad que Novoa debería hablar con la RC, pero aquí, por ejemplo, siendo sinceros, hay líneas muy rojas y, por ejemplo, Dahic no va a ser, y lo digo con mucho respeto, no creo que la persona de edad avanzada o personas ya adultas no puedan tener la capacidad de cambiar su pensamiento. Pero en este tipo de situaciones, el señor Dahic es demasiado, demasiado, ¿cómo llamarlo? Primero, pragmático es como la palabra así, en su creencia del manejo económico. Ojo, no estoy diciendo que lo que él diga esté mal, porque son modelos, son teorías, son gestiones, son posiciones, son estilos, son ideologías, son maneras, ¿verdad? Es como un director técnico, tiene maneras, y hay maneras que le hacen ganar al equipo, otras que le hacen perder al equipo. Yo no digo que lo que él diga esté mal, lamentablemente la historia nos ha enseñado que ese tipo de políticas de austeridad, que ya la hemos vivido, de desaparecer como Estado, ya la hemos vivido, y que una de las causales directas de la delincuencia hoy en día es precisamente la desaparición del Estado en muchos aspectos. No hay un Estado fuerte, fortalecido, pues la gente se quiebra, se va por otro lado, se une a las bandas. Entonces, tal vez en otro tipo de economía, tal vez en otro tipo de panorama, estas prácticas neoliberales, de, por ejemplo, reducir el Estado, de desregularizar, les va bien. Pero, la historia nos recuerda que incluso desde la época de Dajik, cuando desregularizaron el tema financiero, fue cuando se vino abajo todo, mis queridos amigos. Entonces, no le pidan a Dajik que piense otra cosa, no le pidan a Dajik otra cosa, él va a decir lo que cree, eliminar subsidios sin ver atrás, eliminar el aporte del Estado al Seguro Social, que para él es un crimen, el 40%, aumentar los años de jubilación, desregularizar el sistema financiero y todo. O sea, para ellos, la libertad, la libertad está basada en la no regulación. Y, a priori, suena hermoso. O sea, suena hermosísimo. A priori, no. Dios mío, gracias. Ya no voy a tener un Estado que me ahogue, que me asfixie. Pero ese tipo de libertades tiene costos. Y ya lo hemos vivido. Es como, vea, yo entiendo que muchas personas digan es que lo mejor sería que el Estado ni nos cobre, ah, es que eso no te van a dejar de cobrar, te van a cobrar impuestos. Ojalá que las de regulación sea para nosotros, ¿no? Y a partir de mañana nadie paga impuestos. No, te la cobran, ¿ok? Además que es importante y necesario y anticonstitucional eliminar aquello. Entonces, ya hemos vivido, mis queridos amigos, eso. Ya ha pasado y la hemos pasado bastante mal. Entonces, el tema de las privatizaciones en un país en donde no hay recurso económico estable, donde este círculo virtuoso de plata no existe, en donde no hay una estabilidad laboral, entonces, es bastante complejo. Él va a ser el principal asesor de Daniel Novoa y ya podríamos ir adelantando luces de que se puede romper cualquier acuerdo con la Revolución Ciudadana porque no lo van a aceptar, ¿ok? Es como, vean, es como lo que ha pasado con los medios, ¿no? Lazo mandó al tacho de la basura, ¿qué resultados hemos tenido? Abusos, falta de derechos, la gente no puede defenderse, hay mucha gente que se ha quejado de aquello. En el tema de los bancos lo mismo, sin regulación, gracias, nos van a bajar el tema de intereses, lo van a conseguir, lo van a moldear ellos nomás, te lo pueden subir y a ti te jodieron literalmente, te pueden cobrar por respirar, te pueden cobrar por pisar, ¿quién regula eso? Nadie, el sistema, se regulan ellos, nadie más, entonces, ¿qué llevó, qué conllevó eso? Los préstamos vinculados, la debacle financiera y se acabó todo, entonces, yo no estoy de acuerdo en un estado asfixiante, también estoy de acuerdo en la libertad total, pero tiene que regularse, si no, es más o menos, pongamos el ejemplo de los semáforos, ¿no? Ah, entonces, como todo el mundo tiene que salvarse y cuida su vida, ¿verdad? Eliminamos los semáforos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente debe cuidar su vida? ¿sabes lo que va a pasar? Un caos tremendo, nadie cruza, todos se chocan, todos quieren cruzarse, todos quieren subirse, entonces, hay que regularizar debidamente, hay que tener control debidamente, ¿ok? Lamentablemente, este ya es una realidad, lo ha dicho el señor Dahic, Dahic está completamente, pues, me imagino yo, contento, ¿ok? Contento. Alberto Dahic señaló que el presidente electo le pidió que sea su asesor y consultor durante todo su gobierno, al menos en la transición. Dahic aclaró que no estuvo envuelto en la campaña, pero que sí tiene una buena relación con Novoa, con su abuelo, con su padre y con su familia. El ex vicepresidente manifestó que su presencia en el Palacio de Conondelet en el marco de la transición del régimen fue por invitación de Novoa y respetos y respecto a su ubicación a la derecha del mandatario, Dahic aclaró que fue puro protocolo. Me senté a la derecha por protocolo, no, el man habla así, me senté a la derecha por protocolo como ex vicepresidente, no es que estaba ahí porque era la persona más importante del equipo, si hubiese estado o valutado, igual lo hubiesen ubicado a la derecha y de una vez te voy diciendo, Daniel, quítales el subsidio a la gasolina, esa nota es una barbaridad, hermano, quítales el subsidio y sálvese quien pueda. Gracias. Principal asesor confirmado. Se acabó. Free drinks in the house.